...del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos va a explicar qué es el bullying y el acoso universitario y qué problema genera en la universidad. Así que, doctora, adelante. Gracias por ver el video. Buenos días. ¿Logran escucharme? Doctora, sí se la escucha. Ya, pueden ver. ¿Se pueden ver? ¿Aún no se logran ver todavía las diapositivas? Por favor, si alguien puede arreglar esta situación. Ok. Ahora sí se puede ver. Sí. Hay que tenerlo en cuenta todos y tomarlo con mucho respeto. La convivencia con diferentes personas que tienen diferentes características no es tan sencilla, debido a que no todos de repente podemos adaptarnos, no todos somos tolerantes, no todos sabemos escuchar. Y esto se debe a las dificultades que hemos tenido en etapas anteriores, como en la infancia, en la niñez. Y también influye mucho el tipo de referentes y de modelos que nosotros hayamos tenido. En primer lugar, en el contexto familiar. ¿Ya? Para eso es básico. Es muy importante porque va a depender de ello para que las personas, cuando podamos salir a otros contextos, realmente pongamos en práctica todo aquello que los referentes nos han indicado, han permitido que nosotros podamos interiorizar. Ahora, básicamente, ¿por qué se producen estos problemas? Vamos a tomar en cuenta aquí a dos actores. Desde el punto de vista de la psicología, una persona que va a entrar en estos episodios de agresión, de acoso, obviamente tiene dificultades a nivel psicológico. Y uno de ellos, sobre todo, es el que no ha desarrollado su autoestima. Y eso definitivamente va a traer muchas dificultades. ¿Qué es el bullying? El bullying, encontramos bastante información. Hay muchísima información. Antes se decía que porque no había información era que las personas entrábamos en dificultades. Hoy en día hay muchísima información. Ustedes están conmigo y seguramente ya están googleando, están entrando, están buscando, porque hay muchísima información. El problema en este tiempo no es que no haya información. El problema radica en que las personas tal vez no estamos comprendiendo esa información, pero sobre todo no estamos logrando gestionar ese concepto con mis emociones. Porque yo puedo tener cólera, alguien no me puede caer, no me puede simpatizar, eso es humano. El problema radica en que ese concepto, cómo yo lo estoy asimilando y cómo lo estoy llevando a la práctica. Cómo me estoy viendo yo cuando tengo esta actitud. Cómo me veo yo cuando de repente hostigo, acoso, le pongo un apelativo, ridiculizo a una persona. Cómo me estoy viendo yo. El trabajo aquí es importante tomarlo en cuenta a partir de la persona que está teniendo ese comportamiento. Porque no es posible pedir a otros, pedir respeto, pedir consideración, cuando el ser humano no es capaz de hacérselo a sí mismo o de proporcionárselo a sí mismo. O sea, no es posible que yo pueda vivir una convivencia sana, bonita, respetuosa, responsable, productiva, resiliente, con alta autoestima, si antes no he sido capaz de hacerlo conmigo misma. Porque todo parte de cómo nosotros nos vemos, cómo nos apreciamos, cómo nos queremos, cómo nos respetamos, etcétera, para poder ponerle práctica en los demás. Entonces, cuando estamos en un ambiente, en una conducta de bullying, qué cosa va a hacer este denominado buleador o qué es lo que va a suceder en ese escenario, se va a acosar, se va a hostigar, se va a perseguir de diferentes formas a una persona. El objetivo es presionarlo o presionarla y hacerle sentir mal, es intimidarlo. Es más o menos como que yo estoy arriba, mi posición existencial es, yo soy fuerte, yo soy el que está arriba y yo siempre voy a hacer lo que quiera con ustedes porque tienen que reconocerme a mí, como que yo, si no me hacen caso, no me obedecen o no me simpatizan, ya saben lo que va a suceder. Entonces, más o menos ese es el mensaje que se quiere enviar a las personas a quienes vamos a hacerles bullying. Va a haber maltrato entre pares, dice, o sea, entre personas que tenemos la misma edad, ya, violencia entre pares o violencia entre iguales. El hecho mismo, y no quiero con ello que ustedes entiendan que soy demasiado extremista, el hecho mismo de no llamarle por su nombre a mi compañero o a mi par, hay que repensarlo. No es que yo les diga que es bullying, pero hay que repensarlo. Las personas tenemos nombres y por nuestros nombres tenemos que aprender a llamarlos. Alguien puede decir, sí, pero yo le digo de repente, este, Cholito, porque es mi amigo, ya, pero hay que evaluar el contexto. También nosotros tenemos que entender, si le gusta a esta persona, que yo no le diga Carlos o José o Huguet, sino que le diga Cholito. Eso es importante, porque lo que a mí me parece, de repente a la otra persona no le parece. Y en ese aspecto yo tengo que ser empático, pero sobre todo, muy respetuoso de la persona con quien yo me estoy dirigiendo. Y en eso sí tenemos que ser bastante categóricos, porque pudimos haber aprendido en casa, ya, pero ahora que yo ya tengo, estoy en el ámbito universitario, soy mayor de edad, tengo sentido como un uso suficiente del raciocinio, ¿cómo es que yo tengo que aprender a tratar a las personas? De la forma como me trate yo, es como voy a tratar a los temas, ¿no? Esto se da en ese escenario cuando se habla del bullying. Ahora, el bullying también tiene que ver con esa disposición que yo voy a hacer que el estudiante o la persona que está a mi lado, se sienta física, que ya es más fuerte, o psicológicamente conflictuado. Que se sienta mal, que no se sienta a gusto, que no disfrute. Y el objetivo es decir, yo te voy a hacer sentir mal, yo quiero que no te sientas a gusto, yo quiero que te sientas inseguro, intranquilo, que tengas temor. La persona que realiza ello, la intención es, tú tienes que sentirte incómodo, tienes que sentirte mal. Y no lo hago una vez, ¿no? Lo puedo hacer una y otra y otra. Lo que es peor, jóvenes, y esto hay que repensarlo, es que la persona que desarrolla ello se va a sentir a gusto, va a disfrutar. Entonces, si lo llevamos esto a un plano de análisis dentro de comportamiento típico, una persona que disfrute haciendo daño a los demás, sabiendo que le está haciendo daño y le está afectando, ¿estará bien emocionalmente, psicológicamente? ¿Cómo estará su salud psicológica? O sea, tampoco es que nosotros vayamos a ponerle una etiqueta y vamos a decirle, este es un malo, este es un buleador, este es un psicópata. O sea, no, porque nosotros, nosotros, las personas que nos estamos formando, ustedes que se están formando al interior de una ciencia, no vamos a avanzar y vamos a ganar mucho cuando le pongamos una etiqueta, porque no se trata de ello. O sea, tampoco se trata de psicopatologizar todo, sino se trata también de comprender qué es lo que estará sucediendo en esta persona para que tenga ese comportamiento, porque cuando se habla de bullying, tenemos que tomar en cuenta al agresor, a los agredidos, el contexto familiar, el contexto académico, etcétera, hasta a los espectadores. Entonces, eso es. Ahora, aquí es importante también tomar en cuenta cómo se ha estado desarrollando esta empatía. Y la empatía es parte de la inteligencia emocional y es parte, es un componente importante de la madurez emocional. Y eso hay que repensarlo. O sea, se pueden tener 20, 30, 40 años y digo, yo ya soy maduro. No, pues hay que evaluar ese aspecto emocional, esa gestión que nosotros requerimos. Y así que tengo 30, 40, mi intelecto qué me dice y cómo en función a ello yo voy a reaccionar. ¿Ya? Y viendo esta figura, imaginémonos como cuando hacemos bullying o cuando hablamos, miren cómo se siente esta persona. Entonces, eso también tiene que llevarnos a reflexionar a nosotros respecto al comportamiento que estamos teniendo, a las actitudes que estamos teniendo frente a los demás. Si desarrollo ello, algo no está funcionando bien. No hay armonía de repente en algunos aspectos. Si yo me doy cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir apoyo. A veces, sola o solo, no puedo resolver ello. Entonces, pero si me doy cuenta, tengo que pedir apoyo porque eso no está bien. ¿Qué actores encontramos cuando se dan esos episodios de bullying? Bueno, vamos a ver en primer lugar aquí a alguien que va a observar, ¿no? Que podemos inclusive dejarlo de lado y decir, no, no pasa, él está observando o ella está observando y no pasa nada, ¿no? Pero sí sucede porque aquella persona que observa y no hace nada se está convirtiendo en cómplice de ese episodio, de ese comportamiento inadecuado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Acudir a las instancias, en este caso de la universidad, a quien de repente al departamento psicopedagógico, ir con su tutor y plantearle que eso está sucediendo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que se detenga esas situaciones complicadas, ¿no? Y además de ello, que se intervenga. Porque cuando hay un problema, lo que se requiere es darle una solución. ¿Qué van a decir algunos? No, es que yo no me meto porque de repente me van a hacer lo mismo o me pueden sacar, me pueden espectorar del grupo, sí, pues. Pero es importante tomar en cuenta que si nosotros estamos observando y no hacemos nada, esto se va a agudizar. Y no solamente de repente a una persona, sino esto como una bola, va a ir creciendo y otras personas más van a estar involucradas, ¿no? Entonces, también. Y este espectador, jóvenes, también se siente mal, también sufre. Si es que no comenta, si es que no acude a estas instancias para poder denunciar este tipo de elementos. Y eso tiene que ver también con habilidades y competencias intra e interpersonales, ¿ya? Encontramos a un agresor o a una agresora, que va a ser la persona que va a ejercer este poder, entre comillas, que tiene. Ya digo entre comillas, porque cuando nosotros queremos ejercer poder, los seres humanos inteligentes como nosotros, ustedes y yo, que somos muy inteligentes, el poder no lo vamos a ejercer. Sabemos que el poder no se va a ejercer con violencia, utilizando de repente algún apelativo o de repente la violencia física. Nosotros vamos a ejercer el poder con argumentos solos, ¿ya? Que podamos nosotros darlo a conocer para vivir de manera democrática, responsable, respetuosa, siendo tolerantes. Eso es lo que hace falta entender. Pero esta persona que es agresor o agresora tiene una historia de vida. Tiene una historia de vida que justamente ha generado que manifieste este tipo de comportamiento. Por eso ahí es muy importante tomar en cuenta cómo es su dinámica familiar, ¿no? Cómo es, cómo se ha relacionado, cómo establece o cómo acata e identifica quién es líder, si se ha sentido escuchado o escuchada, si se le ha fortalecido su autoestima, su autoconcepto, si se siente parte importante de ese grupo, si se le ha dejado desarrollar autonomía. Es decir, son varios aspectos que habría que tomar en cuenta para poder comprender qué lleva a esta persona a tener este u otro comportamiento, ¿no? Y obviamente vamos a tomar en cuenta también aquí a la víctima, ¿no? A la persona, al individuo, al sujeto que es agredido o a la persona. Entonces, también tiene una historia de vida, ¿no? Porque cuando alguien es agredido, seguramente esta autoestima, que para mí es importante, está bien deteriorada, seguramente su autoconcepto está bien bajo. Por eso no es capaz de reaccionar y permite que otra persona invada su espacio. Entonces, ver ese escenario en estos tres casos involucra e implica prestar atención, analizarlo, revisarlo, comprenderlo y plantear algunas estrategias. Y buscar a las personas que puedan ayudarnos a poder intervenir y eliminar este tipo de comportamiento. Porque acá no estamos hablando de lesiones cerebrales, por si acaso. ¿Qué tomamos en cuenta acá cuando revisamos a las víctimas y a los agresores? Miren, miren la víctima. Creo que esto es lo que nos va a relatar y va a graficar todo lo que está sucediendo. La persona que es víctima o que es víctima de bullying, qué cosa va a presentar en su comportamiento, va a ser nervioso o nerviosa. No va a estar así con esta insatisfacción, este comportamiento. No sé, esperando de repente qué va a pasar. Ya me dirán algo, no me siento tranquila, segura. Estoy pensando no en el aquí y ahora, sino estoy pensando en lo que va a venir después, ¿no? Y estoy ahí como a la expectativa. ¿Disfrutará? No. ¿Se concentrará en sus hijos? Tampoco. ¿Se sentirá feliz en esa situación? Definitivamente no. Ya, porque ese nerviosismo luego se puede traducir en desesperación y luego en angustia. La vivencia que va a tener una persona que es víctima de bullying es bien compleja, ¿no? Se siente temeroso o temerosa, ¿no? Indefenso o indefensa, ¿no? De que va a venir esta persona o este grupo de personas y no voy a poder defenderme. Entonces, inclusive, a veces puedo asumir esta postura, ¿no? De agacharme, de querer defenderme, de no hacer nada o de pensar, ¿no? Me voy a defender, pero llegado el momento ya no, se acobarda y se queda ahí. Se ve como una persona así chiquita, ¿no? Es más, inclusive hasta puede llegar a pensar que los demás sí tienen derecho y yo no. Yo no tengo derecho a reclamar, ¿no? Puede convertirse en una persona solitaria, ¿no? Mejorando solo o sola y los demás ya no saben lo que me está pasando, ¿no? Siente vergüenza y culpa. Esto, inclusive, lo pueden arrastrar desde niños, ¿ya? A veces cuando los papás discuten y lo hacen frente a los niños, en algún momento los adultos le dan ese mensaje a los niños y los niños niegan a sentirse culpables de que los papás se pelean por culpa de ellos. Y los niños llegan a tener ese sentimiento de culpa, ese cargo de conciencia, por eso que los papás pueden manipular a los niños, ¿ya? Y eso es bien visible, se ve en muchos casos cuando hay estos problemas en las dinámicas familiares. Cuando ese círculo, ese problemita no se llega a cerrar, no se llega a sanar, esto queda adormecido, se pasa a otro escenario y nuevamente puede volver ese sentimiento de culpa, ¿no? A veces la persona viene y dice, sí, yo soy responsable de todo. Si no hubiese estado acá o no hubiese venido al mundo, otra sería la realidad. Entonces, a veces pueden llegar a sentir culpa, inclusive, por lo que son, por su físico, por muchas cosas. Es increíble cómo puede cambiar así o puede trastocarse la idea que una persona tiene de sí misma. Pasa desapercibido porque dice, mientras nadie me vea, entonces no va a pasar nada, ¿no? O sea, nosotros o el entorno lo podemos ver como tímido, como introvertido, como es un antisocial, inclusive algunos, ¿no? Especulamos y no contribuimos a que esta persona se sienta parte de él. Por eso es importante que en el contexto universitario, en la EBR, se esté viendo este aspecto. Los estudiantes tienen derecho a formarse en un ambiente resonante y el docente tiene la responsabilidad de generar en sus aulas ambientes resonantes donde los estudiantes se sientan con autonomía, que se sientan en confianza para preguntar, para cuestionar, para argumentar, porque de eso se trata un ambiente universitario, un ambiente de la EBR. Y ese es un aspecto que se tiene que trabajar, ¿no? Ahora, bueno, la víctima tampoco sabe poner el límite. Parece que en su vocabulario no está la palabra no, no la conoce. No. Todo es sí, sí o permitir, ¿ya? Esto por citar solamente algunos. Y el agresor o la agresora, bueno, generalmente es dominante. ¿Qué pasa con una persona dominante que tiene dos complejos? Un complejo de inferioridad y un complejo de superioridad. Este complejo de superioridad justamente hace que piense, yo tengo que dominar todo. Y el complejo de inferioridad le hace tener ese tipo de idea. Si yo grito, entonces los demás me van a hacer caso. Si no grito, los demás se van a venir encima de mí, entonces yo no me quiero sentir mal. ¿Ya? Entonces, ¿por eso qué? Voy a utilizar este tipo de comportamiento. ¿Ya? Porque el gritar, el levantar la voz, el violentar, no dice que tengo razón. Porque una persona inteligente, ¿no? No tiene por qué gritar para que los demás escuchen o entiendan lo que yo les quiero decir. Si nosotros tenemos seguridad de que lo que estamos diciendo es correcto, no hay necesidad de utilizar términos inclusive peyorativos. Puedo alzar la voz, pero eso no quiere decir que los esté violentando. ¿Ya? Entonces, es importante diferenciar esos aspectos. Vamos a decir que generalmente es una persona agresiva que considera que es la única forma de que los demás me escuchen, ¿no? Yo tengo que infundir temor y tengo que tener miedo. Y recuerden que el miedo en ningún escenario es el adecuado. Una persona que ha aprendido con miedo es porque ha recibido condicionamientos y amenazas. Y eso se ha pasado del ámbito familiar al ámbito de la EBR. ¿No? Los papás a veces han hecho que nosotros tengamos miedo, nos han condicionado. Y de la misma forma, cuando hemos ido al colegio, los profesores también han querido disciplinarnos con miedo. Y la disciplina no funciona con miedo. La disciplina tiene que ser consensuada, tiene que ser aceptada por la persona para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y ahí, por ejemplo, hay bastante para discutir, ¿no? En otro momento, de repente, podríamos hablar cómo generar esa disciplina, ¿ya? Tiene poco control emocional, sí, porque no gestiona. Vamos a decir que su inteligencia emocional ha quedado a medias. No aprende a autogobernarse o no aprendió a autogobernarse y a autogestionarse. Porque probablemente así es como haya aprendido y haya incorporado algunos aspectos o algunos procesos de aprendizaje. Desde el mismo hecho de cómo controla su esfínteres, cómo aprendió, también influye. No tiene capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Es decir, hace falta que tenga empatía. No lo ha desarrollado. Nadie nace empático. Esto lo vamos desarrollando en el contexto, con los referentes, con los modelos, ¿ya? Resolve los conflictos con violencia porque considera que es la única forma, ¿ya? Y necesita llamar la atención constantemente. ¿Por qué quiere llamar la atención constantemente? Porque no se siente seguro. Porque tiene una autoestima ahí alta, pero negativa. Entonces, quiere ser el centro de atención. Ahí también podemos ver algunos comportamientos egocéntricos, ¿no? Y hay toda una combinación de aspectos, de comportamientos, de actitudes que va a manifestar. Miren cómo es esta posición, ¿sí? Cuando nosotros conversamos, queremos resolver algún problema. No hay necesidad de ponernos en esta posición de defensa. No. Simplemente cuando vamos a conversar, tenemos que ir con la mejor predisposición. El aspecto corporal también tiene que decirle a la otra persona, quiero conversar contigo, quiero llegar a un acuerdo, resolvamos, sentemos. Pero si vamos con una postura, mi cuerpo va a decir, ya, yo quiero ganar. Entonces, obviamente, la comunicación y la forma de resolver un conflicto no va a ser el más adecuado. Y tiene que ver mucho cómo expresamos nosotros esto. Bien. ¿Qué causas vamos a encontrar? Tres. Vamos a citar tres. Son las individuales, otras familiares y otras que se van a dar en el contexto académico, ¿ya? Si hablamos de las situaciones individuales, aquí vamos a tomar en cuenta qué pasa con la víctima y qué pasa con el agresor, ¿ya? Una víctima, definitivamente, cuál es su característica, es retraído o retraída, va a manifestar episodios de timidez, de ansiedad, de nerviosismo. Y vamos a concluir en ello, ¿no? Tiene baja autoestima. Yo me atrevería a decir que la autoestima es el pilar fundamental para un desarrollo a nivel personal, profesional, familiar, exitoso. Es que la autoestima va a hacer que nosotros podamos diferenciar quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo nos vamos a comunicar, qué es lo que vamos a requerir, cuándo me tengo que controlar, etc. ¿No? Habría que, ustedes también revisen un poco más sobre ello, pero no es que nosotros estemos tomándolo más la autoestima o el concepto de autoestima ahí como algo que esté escrito, no. Porque todos sabemos este tema. ¿Cuál es el problema? Eso que sabemos no lo podemos gestionar, por eso es que estamos teniendo dificultades, ¿ya? Y bueno, con el agresor definitivamente va a ser temperamental, ¿no? Es agresivo. Ahora, a veces confunden, ¿qué es el temperamento con el carácter? Y alguien que levanta la voz dice, ah, tiene carácter. No, hay que diferenciar, ¿tendrá carácter o será temperamental? Son dos aspectos que son componentes de la personalidad, pero hay que saber diferenciarlos para no confundirlos, ¿no? Y decir, ah, ya, si grita es porque tiene carácter. No, eso no es carácter. El carácter justamente a nosotros nos ayuda a controlarnos, a autorregularnos, ¿ya? Ahora, va a tener alteraciones si hay desbalances, ¿no? Con sus emociones y con la conducta. En cuanto a los aspectos familiares, podemos encontrar varios, ¿no? Por ejemplo, de repente este niño o esta niña o esta persona cuando era pequeño en su niñez, ha tenido papás alejados, papás que han estado involucrados en sus actividades profesionales y no le han dado un espacio. Ese niño no se ha sentido parte de, no se ha sentido ahí como que ha venido y, bueno, tiene que hacer sus cosas o sus obligaciones. Aquí es importante el aspecto afectivo, el hacerle entender a esta persona que es importante para nosotros, los toques afectivos, el decirle que los amamos, que los queremos, que para nosotros son importantes. Y hay que desmitificar algunos aspectos que acá en nuestra zona tenemos, ¿no? Algunas personas, por una suerte de tener algún concepto machista, dicen, a los niños no hay que abrazarlos, no hay que decirles que los queremos, que son importantes, los vamos a volver débiles. No, vayamos a la teoría y a la investigación. ¿Qué cosa dice? ¿Qué se ha comprobado? Eso no es así, no es cierto. Todo lo contrario, vaya y dale a fortalecer su autoconcepto y su autoestima para que poco a poco vaya desarrollando el desapego. Puede ser que haya presenciado actos violentos. A veces los adultos pensamos, no se va a dar cuenta. No, no, sí, el niño se está dando cuenta. El niño está procesando, el niño está aprendiendo que esa es la mejor forma de solucionar problemas. Y después los adultos somos contradictorios. Ahora, cuando se presencian actos violentos, no necesariamente esta persona va a ser violenta. No, también puede ser violentado. Depende también de los escenarios en los cuales se esté desarrollando. Cuando hay imposición o autoritarismo. A veces los papás hacen una prohibición, pero no dan una explicación. No hay un argumento. Y nosotros, dependiendo de la edad psicoevolutiva en la cual nos encontremos, nosotros tenemos derecho a que si alguien nos hace una prohibición, nos dé un argumento para yo poder entender y decir, ah, ya, por eso es que tengo que tener este comportamiento o por eso es que tengo que tomar esta decisión. No es suficiente decirle al niño, yo te prohíbo. Y el niño me pregunta por qué. Yo no le puedo decir porque yo le digo o porque yo soy adulto. No. ¿Quién ha dicho que porque somos adultos? Nosotros siempre tenemos la razón. Me dicen que tengo siete minutos. Gracias. Por favor, faltando uno, me avisan, ¿ya? ¿Quién ha dicho? O sea, el hecho de que seamos adultos no quiere decir que lo que estemos diciendo siempre va a ser real o vamos a tener la razón. No, no, no. Acá tenemos que tomar en cuenta que tanto adultos como personas chicas estamos en la posibilidad de ir aprendiendo, ¿ya? Bueno, definitivamente la estructura familiar ahí va a ser disfuncional por muchos aspectos. Recuerden que la violencia no es un indicador para decir que la familia es disfuncional, ¿ya? Y en cuanto al contexto académico, si el docente está observando que en el aula un estudiante se está dirigiendo con un término peyorativo o está queriendo hacerse la bola, el profesor tiene que estar vigilante y tiene que frenar ese comportamiento. Pero no lo va a frenar poniéndole también un apelativo o ridiculizando a esta persona que está utilizando algún término con su compañero. No, no es la forma. No podemos combatir o no podemos querer cambiar algo que estamos cuestionando que no es correcto, ¿ya? Por eso que todos necesitamos también entender y saber y reconocer, ¿no? Qué cosa podría indicarme a mí que de repente se estaría iniciando este proceso o este comportamiento de bullying, ¿no? Convivencia de varias culturas. Es increíble cómo nosotros, siendo de puno y osepuneña, cómo entre nosotros podemos justamente maltratarnos, acosarnos, decir porque alguien tiene la piel un poquito más oscura que la otra o porque de repente tiene algunos sucesos de motocida. No lo sé. Eso definitivamente, desde el punto de vista de la psicología, jóvenes, es falta de autoestima porque alguien que definitivamente no se aprecia, no se estima, no se respeta, es capaz de poder burlarse de algunas dificultades que pueden tener las personas porque nosotros no somos perfectos, más sí somos perfectibles. intentamos que nosotros ayudamos cuando comprendemos y colaboramos, no cuando etiquetamos, ¿no? Y bueno, cuando hay una inconsistencia en la prevención de conductas agresivas. Cuando no podemos de repente abordar, busquemos a la persona para que nos ayude a poder controlar porque preveniría o no, pues ya se ha dado, ¿no? Ya se ha dado. Bueno, a nivel social, ¿qué cosa encontramos para la víctima? Bueno, definitivamente va a herir su personalidad, va a ser una persona de repente sugestionable, impresionable, condicionable, manejable, inhibida, con pocas habilidades sociales, etc. A nivel psicosomático puede desarrollar episodios de depresión y eso es importante identificarlo porque muchas veces el inicio de una depresión se puede confundir con flojera o poca motivación. Es importante identificarlo, frustración que puede convertirse al final en una bomba de tiempo o en una olla a presión que va a explotar en algún momento y el sujeto se va a autolesionar, ¿ya? Ansiedad, pueden haber pesadillas, o sea, problemas en el sueño, trastornos gastrointestinales que son frecuentes, falta de apetito, ¿no? Y a nivel conductual, la persona que es violentada, que es agredida, bueno, también puede entrar en episodios de irritación, también de agresión, y algunas rutinas obsesivas, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ahora, cuando todo esto se presenta, obviamente va a influir en el fracaso universitario y lo que es peor, ¿no? Esto podría desencadenar en algunos comportamientos suicidas o en el suicidio y casos como ellos se han visto. Repasando rápidamente qué tipos de bullying tenemos, el físico, el psicológico, el verbal, el cibernético y el sexual. Bueno, en el físico ustedes ya saben, ¿no? O sea, utiliza la violencia física para tratar de controlar a la víctima. Este es el tipo de bullying más frecuente. Ahora, en otros casos, inclusive acá, miren, dice, puede presentarse o puede darse el robo, ¿no? De intencionado, ¿no? De algún bien, alguna pertenencia que puede tener la persona. Golpes, empujones e incluso palestras. Entonces, quiero decirles algo, no se acostumbren a comunicarse utilizando un golpe, no. Porque así cuando fácil utilizamos un golpe, fácilmente podemos entrar en un empujón, en una patada, ¿no? Tenemos la palabra para poder comunicarnos. Si queremos expresar algo, alguna disconformidad, tenemos la palabra para poder hacer que la persona nos entienda. Creo que ya estoy en el tiempo, ya. En el psicológico ustedes saben, no se puede, no hay heridas físicas, no es externo, pero sí podemos observarlo a través de los comportamientos que van a tener las personas, ¿no? Se van a sentir dañados, retraídos, sensibles, manejables, etc. La persona definitivamente no se va a sentir bien, ¿ya? Y este tipo de bullying, este tipo de violencia, es bastante complicada porque se requiere una intervención terapéutica, ¿ya? Aquí, bueno, ya sabemos que el que va a ejercer el bullying siempre quiere o manifiesta o pretende hacer que los demás le sigan, pero utilizando la violencia. Este es un tipo de bullying que se está dando y hay que detenerlo. Jóvenes, recuerden, nuestro cuerpo es nuestro templo y absolutamente nadie siquiera puede tocarnos si nosotros no lo autorizamos. Por eso vuelvo a decir, no nos comuniquemos con las manos, no, porque es fácil llegar al otro aspecto. Nuestro cuerpo es nuestro templo y nadie nos puede tocar bajo ninguna circunstancia. Es importante que los demás aprendan, entiendan qué cosa es su no, ¿ya? Las miradas que a veces se pueden lanzar frente a una persona, si porque utilizó una falda corta o no, o una blusa. Recordemos que tenemos que ser bastante respetuosos, vivimos en un Estado de Derecho y no pueden, este, no hay ningún tipo de justificación para decir, es que ella o él tuvo la culpa. No, no, de ninguna forma. Por favor, eso quiero que ustedes lo revisen bien. No, de ninguna forma, nadie, ni siquiera puede, siquiera acercarnos y nosotros nos vamos a sentir turbados o turbadas. Eso tenemos que diferenciar y no normalizarlo, porque parece que en algunos contextos se han normalizado. Yo te toco, yo te digo, o te lanzo un piropo ofensivo y yo me río. No, 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 eso hay que pararlo y frenarlo desde el inicio. Y eso precisamente tiene que ver con el hecho de que nosotros, a las personas, a los estudiantes, tenemos que empoderarlos en estos aspectos de autoconcepto, de autoestima, de resiliencia, de verme como una persona competente, eficaz, que los demás tienen que aprender a respetarme, pero sobre todo yo lo tengo que hacer y lo tengo que poner en práctica. Miren cómo aquí podemos, algunas personas, algunas chicas pueden estar caminando y los demás le están mirando y le están lanzando unos piropos ofensivos, no se puede normalizar. No nos podemos reír cuando alguien nos dice o habla o de repente se dirige de una manera peyorativa. Es importante, no es que sea extremista, pero si esto no lo detenemos, al final esto puede avanzar. Y bueno, ya sabemos que con el aspecto verbal hay palabras y hay términos que hacen que nosotros, de alguna forma, vayamos a sentirnos menoscabados. Y finalmente encontramos otro tipo de bullying, de exclusión social, que tiene que ver cuando, a ver, lo que se busca es aislar, es separar, es petorar a estos compañeros porque no me caen. He visto en algunas aulas, dicen, no, es que ellos no me caen, es que no son de nuestro nivel. ¿Y qué nivel? ¿De qué nivel estamos hablando? ¿Por qué? No es que nosotros ya nos conocemos, es que ellos vienen de esta otra zona. Bueno, pues entonces no eres competente. O sea, si tú solamente quieres trabajar con este grupo es porque no eres competente, no te sientes competente para poder trabajar con los demás. Bueno, jóvenes, ya sé que el tiempo se me está yendo. Ojalá en otro momento podamos hablar de muchas otras cosas. Hay muchos aspectos, muchos temas que son importantes, que serían necesarios. Poder tomarlos en cuenta para poder afianzarnos y prepararnos más en este aspecto. Les agradezco mucho. De repente hay alguna pregunta. Estoy a su disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Oguet. Bueno, es importante reflexionar acerca del bullying, reconocer los casos de acoso, hostigamiento, que muchas veces lo relacionamos como un problema propio de los escolares. Sin embargo, sucede en la universidad. Como dijo la doctora, son problemas que llevamos desde muy jóvenes en nuestras vidas y no nos damos cuenta y no queremos admitirlo. Y bien, esperemos que esta ponencia ayude a tener una perspectiva correcta sobre este problema. Bueno, pasemos a la siguiente ponencia. En este caso es el doctor Rona La Paz Alanza, quien es abogado del primer despacho del Tribunal de Honor Universitario. En este caso, el tema a desarrollar es cómo formular la denuncia por acoso y hostigamiento que muchos no conocen y que no saben a quién deberían recurrir o cómo deberíamos entender. No sale la aplicación. Bueno, en lo que el doctor va regalando sus diapositivas, vamos a indicarles que el Tribunal de Honor se encuentra ubicado detrás del auditorio. En el tercer piso está ubicado el auditorio para emitir alguna denuncia correspondiente que puedan tener. Bueno, doctor, ya está listo, ¿verdad, doctor? Se me vea, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, pasemos a la ponencia del doctor. En este caso ya están listas las diapositivas. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, como todos los jóvenes, se han llegado un cordial saludo por parte de los miembros del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Antiflano de Puro. En esta oportunidad vamos a conversar un tema muy importante que día a día en nuestro centro universitario y en otros centros universitarios se da con mayor frecuencia y a todo nivel. Es por eso que existe un marco legal en el cual nos permite y casi nos obliga a buscar prevenir todos los actos de hostigamiento sexual. Para nosotros, quizás antes, era muy común a veces jugar en la escuela, levantar la faldita de la compañera, pero esto era dentro de un marco de la inocencia. Sin embargo, ha transcurrido el tiempo y como quiera que todo va evolucionando, las ideas también siguen aflorando conforme va avanzando la ciencia y la tecnología. Entonces, aparece lo que dijo la psicóloga, primero el bullying y ahora aparece el hostigamiento sexual. Y cuando nosotros hablamos de hostigamiento sexual, hablamos de todo un marco jurídico que busca que toda la comunidad universitaria esté libre de esta epidemia del hostigamiento sexual de personas que quizás carezcan de una orientación sexual o simplemente busquen a través de los hostigamientos cierta satisfacción a nivel sexual. Es por eso que todo nuestro marco normativo ha promovido de que se dé lineamientos de carácter incluso constitucional respecto al derecho del ejercicio tanto del varón y la mujer en iguales condiciones, que vivan en una convivencia saludable, previniendo todo acto de violencia de género incluso y con ciertos valores éticos morales en función y pegados a la norma. La Constitución Política del Estado, siendo una norma de carácter supranacional, ha reconocido dos derechos fundamentales de la persona que están ligadas propiamente al hostigamiento sexual. Uno es el derecho a la dignidad y el otro es el derecho a la integridad personal, que van vinculadas entre sí. Estos dos derechos no pueden apartarse. Vamos a entender el derecho a la dignidad como el honor que tiene tanto el varón y la mujer, el honor que tiene ese niño, el honor que tiene todas las personas para poder vivir en un ambiente sano y equilibrado. Siempre estas ligadas con determinados valores, valores espirituales, la costumbre, la ética, los valores individuales, los valores de la comunidad, entre otros. ¿Qué es lo que busca? Esto es la paz social con una convivencia social, de tal manera que todos vivamos satisfactoriamente dentro de un Estado de derecho. Es por eso que existe normalmente dentro de la comunidad universitaria, y no solamente en ellos, sino también dentro de lo que es la sociedad en sí. Existen personas que violan de manera consciente o de manera inconsciente este Estado de derecho, este derecho que se llama el derecho a la dignidad, que a veces lo hacemos con cierta intención o simplemente lo hacemos por satisfacción sexual. Este derecho a la dignidad vinculada al derecho a la integridad personal, propiamente a la integridad moral, busca el respeto a la vida, busca que nosotros mantengamos una integridad psíquica o psicológica de tal manera que éstas sean de carácter inviolable. Es por eso que, como ustedes ven en las diapositivas, con la finalidad de hacer respetar este derecho a la integridad moral, el derecho a la dignidad, ha otorgado una serie de normas, como es la Ley 27.942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2019-MIMP. Pero no solamente llega ahí, sino también a nivel de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Altiplano, también se han emitido normas que van a regular estos aspectos, como es la resolución rectoral número 1471-R-1, que propiamente busca reglamentar este tipo de actividades que mellan el honor, mellan la dignidad, mellan el derecho a la integridad moral. Bajo este contexto, todo este marco legal que ustedes ven en pantalla, ha generado determinados principios para prevenir este acto de hostigamiento sexual, como es el principio de dignidad y defensa de la persona, en la cual ésta se va vinculada al principio superior del estudiante universitario que reconoce la Ley 30.220, la nueva ley universitaria. Principio que involucra a las autoridades universitarias, al personal administrativo y al estudiante. ¿Cuál es el fin? El fin es el que señala la norma, el fin es el que señala el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, cuál es, que la dignidad es el fin supremo del Estado, y es por eso que la universidad también vela en cumplimiento de la dignidad y defensa de la persona. Otro de los principios es el principio de gozar en un ambiente saludable y armonioso, en la cual se desarrollen no solamente los aspectos de actividades laborales, aspectos educativos, aspectos formativos, sino también preservar la salud, tanto física y mental, del estudiante, del docente y otro miembro de la comunidad universitaria. El otro principio, que también este marco legal que están vinculados entre sí, es el principio de igualdad y la no discriminación por razón de género. Bien lo ha dicho la anterior ponente, que el bullying es una forma de quebrantar este tipo de, o este principio de igualdad, es una forma de discriminar a las personas. Y es por eso que las autoridades universitarias y propiamente el Tribunal de Honor Universitario, a través de este tipo de charlas, fomenta el respeto de la igualdad de las personas. Evita que exista discriminación de razón de género, porque cualquier excursión, cualquier restricción, entonces se tiene que ser sancionada, tanto exclusivamente al agresor, que incluso llegan hasta la separación, sea a nivel docente, sea a nivel estudiante, sea a nivel de trabajador administrativo, se busca la separación de la universidad. Todo ello con la finalidad de qué? De preservar el principio de igualdad y la no discriminación. Otro principio fundamental que reconoce este marco normativo es el principio de la intervención inmediata y oportuna. No podemos ser agendos a lo que ocurre en la realidad dentro de nuestra universidad. También existen organismos dentro de nuestra universidad que son los llamados para actuar de manera inmediata. Es que sucede que a veces, que por ejemplo, la víctima desconoce o tiene el temor de poder denunciar este tipo de actos. Sin embargo, la universidad cuenta con estamentos como la Defensoría Universitaria. Cuenta con estamentos como el Tribunal de Honor para guiar y proteger sus derechos respecto al hostigamiento sexual. Todos estos aspectos de la denuncia también se encuentran basados en un principio de confidencialidad que, lógicamente, en caso de que se inerve este tipo o este principio, conllevará también a la sanción correspondiente. Entonces, nosotros llegamos a señalar y a poder definir qué es el hostigamiento sexual. Y el hostigamiento sexual no es más que una conducta que realiza una persona que se siente ser superior sobre la otra. ¿No es cierto? Y dentro de esta relación de superioridad o relación de dependencia que existe, siempre va a estar, llamemos así, del empleador con respecto del trabajador, del docente respecto al alumno o entre compañeros de salón, siempre ligados al aspecto sexual. El silbar a una señorita o mandarle un piropo no está prohibido por ley y efectivamente no está prohibido. Pero, sin embargo, si nosotros este tipo de actos lo hacemos con ciertas intenciones, con ciertas obscenidades, entonces estamos buscando y estamos cometiendo actos de hostigamiento sexual. O por decirle, por ejemplo, a la compañera, esta flaquita mi cuerpo tiene. O decirle, uff, ese gordito panzoncito no llegará ni a cinco minutos. Así hay cosas que uno va desarrollando y si llega a oír de la persona le causamos cierto malestar psicológico, cierto trauma psicológico y quizás va a llevar a un aspecto de resentimiento, lo cierto es que inclusive va a conllevar al cometer determinados actos que van a estar relacionados con actos de homicidio, entre otros. Incluso estos actos de hostigamiento sexual están penados por norma. Eso significa que dentro del marco legal, dentro de la comunidad universitaria, no solo se va a limitar en sancionar con la separación del agresor, sino también va a tener una connotación de carácter legal que va a conllevar a que el Ministerio Público, en forma oportuna, busque su sanción y su privación de su libertad del agresor. Entonces, este aspecto del hostigamiento sexual decía que va a estar llevado o se va a manifestar a través del chantaje. Decirle, por ejemplo, el docente, señorita, usted viene a las cinco, le espero hasta el sitio y pobrecito que avise a su papá. Y si no, le jalo el curso. Una forma de chantaje para obtener cierto beneficio respecto en la relación de dependencia que existe entre docente y alumno. Entonces, esta es una forma de manifestación respecto del acoso sexual. Otro es el aspecto hostil. Algunos docentes tienen o buscan, ¿no es cierto?, generar determinado acto de acoso sexual respecto a un alumno o alumna, y esta se resiste e incluso llega a denunciar y comienza, pues, a generar cierto revanchismo de parte del agresor hacia él, hacia la víctima. ¿Y qué busca? Busca a sus amigos, le dice, oye, ¿sabes qué? Apóyame, jálamelo a esa alumna. Es una forma de generar actos hostiles de carácter de acoso sexual en contra de la víctima. Entonces, ustedes ven en pantalla que estos actos de hostigamiento sexual se van a dar en tres aspectos, el aspecto físico, el aspecto verbal, y hay un error ahí, y es el aspecto no verbal. El físico va a estar siempre relacionado a la violencia física, a los tocamientos, a los acercamientos innecesarios. Y eso, por ejemplo, nos pasa cuando nosotros hacemos uso del servicio de transporte público. A veces la combi, ¿no es cierto?, se encuentra aliena y hay un chico que se pega muy pegado a la señorita, ¿no es cierto?, y busca a través de eso tener cierta satisfacción sexual. Ese es un acto de hostigamiento sexual, es un acto de violencia sexual. El otro es el acto de hostigamiento sexual que se transforma o se da a través de la palabra. Cuando nosotros hacemos comentarios del estilo de vida. Cuando nosotros, por ejemplo, le enviamos los famosos memes a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, que tengan connotaciones sexuales. Eso es otra forma de acoso sexual. Y otra es, por ejemplo, el hostigamiento sexual de carácter no verbal. ¿A cuántas personas los hemos visto dentro de la comunidad universitaria haciendo gestos? Con los brazos, con las manos, con los dedos, ¿no es cierto?, entre otros, pero siempre de carácter sexual. Esa es una forma de hostigamiento. Es por eso que incluso algunas personas tienen la vehemencia, llamemos así, de ingresar o grabar a las personas, propiamente a las señoritas que van con faldas, o grabarles el cuerpo de una mujer cuando está caminando y tienen la sensatez, llamemos así, de publicarlo en el Facebook u otros. Es otra forma. Y a veces esa publicación llega a la víctima y es una forma de hostigamiento sexual. Entonces, encontramos una tipología del acoso sexual. Una tipología en la cual nosotros vamos a ver un acoso severo, un acoso fuerte, un acoso moderado y un acoso leve. El acoso severo, pues, son presiones que se van a dar a nivel psíquico para tener contacto sexual. ¿No es cierto? El acoso fuerte. Hay docentes que siempre tienen la costumbre de estar abrazando a las alumnas, tomarlos por la cintura, ¿no es cierto? O buscar la forma de acorralarlo. Entonces, ese es un acto de acoso fuerte. A veces, encontramos a docentes que llaman a las alumnas. Entonces, señorita, es mi cumpleaños. ¿Puede usted venir? ¿O está usted invitado a mi cumpleaños o el cumpleaños del colega o el cumpleaños de su tano, mengano, perengano? Solamente con la única genera de qué? De ser desemplegar y poder mantener relaciones sexuales. A esto se le llama un acoso moderado. Y el acoso leve son siempre, ¿no? Pues, lo que hacemos los chistes, sobre todo hay compañeros que se creen ser el eje de la fiesta, el punto central de la fiesta, contando chistes obscenos sin tener en cuenta o el respeto a la dama que se encuentra presente o simplemente haciendo muercas. Entonces, esta tipología también se encuentra enmarcada dentro de lo que es el acoso sexual. Y es el acoso, la ley de acoso sexual e incluso nuestro reglamento de acoso sexual, si bien es cierto, no lo establece con estos nombres, sin embargo, de manera genérica lo señala. Pero, si soy víctima de un acoso sexual, ¿cómo presento mi denuncia? ¿Ante quién presento mi denuncia? Y me pregunto, ¿tendrá éxito mi denuncia si el jefe de defensoría universitaria también es docente, su amigo, o los miembros del tribunal también son sus amigos? ¿Tendrá éxito mi denuncia? Comenzaremos a dar respuesta a estas tres interrogantes. Empezaremos dando respuesta a la primera. ¿Dónde y cuándo debo interponer mi denuncia de acoso sexual? Al inicio de la exposición habíamos dicho de que tenemos la constitución política como una norma fundamental, como una norma de carácter, llamemos así, que reconozca los derechos fundamentales de la persona. Y esta es, les decía, el respeto a la dignidad como fin supremo del Estado. Y como tal, nuestro estatuto universitario, por ejemplo, para prevenir los actos de hostigamiento sexual y de acuerdo a la ley universitaria, ha generado dos estamentos. Uno, el tribunal universitario, de honor universitario, y el otro, la defensoría universitario. Pero ambos estamentos de la comunidad universitaria, dentro del barco legal, también están obligados a dar a conocer este tipo de actos de hostigamiento sexual ante la autoridad competente que nosotros lo llamamos el Ministerio Público, quien es titular de la acción y al final va a remitir al órgano jurisdiccional para sancionar a este tipo de personas que son o cometen estos actos de hostigamiento sexual. El tribunal de honor universitario, propiamente, dentro de su competencia, está al admitir de juicios de valor sobre cuestiones éticas, además de proponer sanciones ante el consejo universitario o consejo facultad, de acuerdo sea el caso. Y cuando nosotros hablamos de juicios de valor, hablamos primeramente del respeto. No solamente el respeto a la norma, sino el respeto a sus miembros de la comunidad en sí. Y cuando infringe este valor, este juicio de valor llamado respeto, el tribunal de honor universitario será competente para poder sancionar al margen de la otra sanción que por la conducta del agresor tenga que asumir. Y propiamente, la Defensoría Universitaria, como coayuvante de la defensa de los derechos de los miembros del estudiante y otros miembros de la comunidad, es el ente encargado de realizar toda la investigación en caso de que exista una, llamemos así, una infracción o contravención a la norma respecto al acoso sexual. ¿Cuál es su fin? Buscar que exista una cultura de paz dentro de la comunidad universitaria. Si la Defensoría Universitaria, dentro de sus competencias, dentro de la investigación que lleva, determina que no solamente hay una contravención a los juicios de valor, también emitirá o propondrá la sanción que la norma así lo establece y la ley de la ley de prevención iniciación de hostigamiento sexual es la destitución del agresor. Al margen de esta sanción administrativa, ¿no es cierto? Este agresor también es objeto de una sanción penal y propiamente el que va a perseguir este tipo de delito es el titular de la acción penal que comúnmente nosotros lo llamamos a la fiscalía. Este hará o corroborará indagará más para poder buscar que se sancione al agresor. Entonces, nosotros tenemos y vamos a dejar en claro que ante quién debemos poner nuestra denuncia de acoso sexual es propiamente ante la Defensoría Universitaria. Eso no significa que nosotros no dejemos de interponer la denuncia ante el Ministerio Público. ¿De qué forma ahora nosotros podemos presentar nuestra denuncia para que tenga éxito? Tenemos dos formas, una forma de carácter verbal y la forma de carácter escrita. si yo voy a presentar mi denuncia ante la Defensoría Universitaria de manera verbal, el encargado, el jefe de Defensoría Universitaria tendrá que llenar los formatos que están aprobados por el Ministerio de Educación respecto a este tipo de acoso sexual e iniciará las secciones que correspondan. De igual forma, si es escrita, entonces también se tiene que iniciar con la investigación que corresponde y buscar sancionar al agresor. Pero, pero en ambos casos tenemos que presentar o cumplir determinados requisitos que la ley 27.444 nos señala para que no exista una indefensión por parte del agresor para que no busque evitar nulidades en esos aspectos. Y uno de ellos es que nosotros tenemos que proporcionar a la Defensoría el nombre y el domicilio real del agresor e incluso nuestro domicilio. El mismo que tendrá un carácter de confidencialidad. La expresión concreta de nuestro pedido es que siempre se destituya a este tipo de personas. Tratemos de llamemos así eliminar a este tipo de personas con este tipo de desempeño de conductas dentro de la comunidad universitaria. Tenemos que sacarlo y tenemos que narrar nuestra denuncia de manera histórica lo que ha ocurrido paso a paso. Y es ahí donde la universidad a través de la oficina de bienestar social o bienestar de estudiantes nos va a apoyar con un psicólogo con una asistenta social que nos van a ayudar a poder incluso superar los traumas que nos ha podido generar estos actos de hostigamiento sexual. Existen medios probatorios, existe nuestro famoso whatsapp, nuestro face, nuestros mensajes de texto o las llamadas que nosotros sencillamente podemos grabarles respecto a este tipo de acoso sexual. Eso es una prueba fundamental para sancionar a estas personas llamemos así con este tipo de conductas que requieren de un tratamiento psicológico. Entonces si yo voy a cumplir con estos requisitos ¿no ciertos? Incluso el personal de la Defensoría Universitaria nos va a ayudar a cumplir cada uno de estos requisitos para que nuestra denuncia tenga éxito. Entonces quiero culminar esta pequeña charla llamemos así porque es parte del plan que realiza el Tribunal de Honor Universitario es que lo último que nosotros tenemos que perder no es la esperanza sino nosotros no debemos perder nuestra dignidad y como tal no tengamos miedo nunca callemos digamos no al acoso sexual y busquemos hacer sancionar jóvenes muchísimas gracias y espero que esta Navidad pasen todos con su familia y que el año 2023 sean de mayores logros y cumplimientos objetivos gracias si hubiera alguna pregunta estamos dispuestos para absorberla gracias bien bien muchas gracias doctor como menciona que es importante que debemos conocer nuestros derechos normas que muchas veces no nos reconocemos incurrimos a delitos no nos damos cuenta debido a la normalización que teníamos de estas acciones en tiempos antiguos en tiempos de nuestros abuelos y como sociedad debemos buscar tener una convivencia armoniosa de respeto mutuo ya que ya que es lo que se espera que la sociedad logre y bueno antes de terminar con esta ponencia le invitamos a que dé sus palabras de despedida alguna recomendación que pueda hacer si porque no comentarles jóvenes que mantenernos al margen de la ley significa que vamos a ser objetos de sanción como jóvenes lo único que nos queda es poder encaminarnos dentro de un marco de la formalidad dentro del marco legal y seamos buenos profesionales y buenos ciudadanos gracias correcto muchas gracias pasemos con la rueda de ponencias en este caso tenemos al doctor Flavio Demetrio abarca maceo quien es docente de la facultad de ciencias sociales tiene quien tiene conocimientos acerca de los temas de investigación académica el cual nos pasará a explicarnos sobre el plagio de trabajos académicos un tema que se debe conocer en esta casa de estudios como es en la universidad sobre todo cuando buscamos estándares educativos de calidad bueno adelante doctor Flavio muchas gracias Jean Paul buenos días o buenas tardes a quienes están en sala voy a primero disculparme porque tengo que reconocer que yo no manejo esta plataforma es la primera vez que estoy ingresando yo manejo más otras plataformas así que me disculpo por anticipado si voy a cometer alguna torpeza y espero vuestra tolerancia muy bien primero confírmeme por favor ¿me escuchan? se lo escucho doctor correctamente se lo escucha perfecto voy a compartir este trabajo espero o esta exposición espero hacerla lo más dinámica posible ya de modo que yo no he preparado diapositivas para explicarlo voy a explicar de manera dinámica apelando en tiempo real a google y a los distintos programas y recursos que hagan falta para este caso bien entonces empecemos pues voy a compartir mi pantalla y probar si todo lo que yo puedo visualizar acá también lo pueden ver ustedes por favor espero contar con vuestra colaboración para que me avisen ya a ver voy a en este momento estoy diciendo estoy intentando compartir a ver me dice que sí compartir se logra visualizar sí que es lo que ven en este momento mi mi escritorio ¿verdad? correcto perfecto muy bien entonces bueno empecemos es un gusto estar con los jóvenes presentes en sala y voy a empezar esta ponencia con un ejemplo práctico imaginemos queridos jóvenes que en un determinado curso de la universidad nos encargan la realización de un trabajo ¿sí? trabajo académico que puede ser una monografía puede ser un un informe o un informe de investigación un proyecto de investigación una tesis cualquiera de esos trabajos académicos ¿no? recuérdese que se llama trabajo académico lo que se hace en la universidad por tanto son académicos aquellos que enseñan en la universidad son académicos aquellos que aprenden son académicos ¿no? no son académicos los que por ejemplo en la universidad cumplen trabajo administrativo ¿ya? queda claro eso entonces muy bien volvamos al ejemplo supongamos que en un determinado curso nos encargan hacer una monografía o un informe una tarea ¿cuál es la forma usual con la que los jóvenes suelen hacer este trabajo? yo lo voy a graficar lo voy a poner como ejemplo ¿ya? entonces en este compartir pantalla por favor si no se ve me avisan ¿ya? estoy ahora presentando la pantalla de Word ¿se ve? si se logra ver bien entonces supongamos que en este curso nos han dado la tarea de hacer de desarrollar una monografía sobre este tema que está acá dice vida inteligente en el universo puede ser cualquier otro tema de cualquier curso ¿cómo es que solemos hacer los jóvenes como suelen hacer o como suelen cumplir esa tarea? fácil lo hacen de esta manera espero que se siga visualizando así que si no me avisan ¿ya? van a internet buscan abren google y le ponen el mismo título ¿no es cierto? vida extraterrestre o vida a ver permítanme vida inteligente ¿no es cierto? en el universo finalmente es la tarea ¿verdad? entonces le ponemos eso o le suelen poner eso y el buscador obviamente nos va a dar vamos a evitar esto vamos a sacar esto el buscador nos va a dar miren lo que dice google nos está mostrando cerca de 19 millones 100 mil resultados ¿no es cierto? sobre este tema sobre el tema de vida inteligente en el universo ¿cómo hacemos la tarea? muy fácil o algunos de ustedes no todos obviamente algunos de ustedes hacen fácil entran a ver a una página buscan información y acá encuentran algo una de las preguntas más antiguas relevantes de la historia tiene que ver con la forma de ah esto habla de mi tema agarran y se copian muy fácilmente ¿no es cierto? vamos a cerrar esto nuevamente agarra y se copian ahí vamos a copiar los dos partos control c copiar nos vamos a word y lo pegamos ¿verdad? ya está acá ¿no? estoy haciéndolo de modo resumido ¿no? le damos lo justificamos le cambiamos tipo de letra vamos a ponerle un arial le quitamos la negrita y ya está ¿no es cierto? ya está nuestro trabajo estoy refiriéndome lo que algunos suelen hacer estoy refiriendo lo que algunos suelen hacer para cumplir con las tareas entonces ya tenemos la tarea vida inteligente en el universo a esta tarea muchos jóvenes le hacen una carátula las chicas le ponen florcitas los varones le ponen algún tipo de adorno le ponen su nombre le ponen el nombre del profesor y lo presentan esa es una forma que espero ya no se haga pero que solía hacerse y creo que aún se hace forma de cumplir tareas entonces a veces copiamos de varias páginas y logramos hacer un documento de 5, 6, 8, 10 páginas inclusive lo presentamos con carátula incluida y resulta que habemos docentes en la universidad y todo habemos docentes que por escaso tiempo por flojera no vemos el contenido vemos 8 páginas ah este chico si ha trabajado está bonito habla del tema perfecto y lo aprobamos ya suele ocurrir o no jóvenes a ver honestamente algunos siquiera díganme a ver si es es posible así se hacía o se hace o no por favor interactuemos si es coherente o no si como indica es cierto que este tipo de acciones que se hace en la universidad muchas veces obviamos suele ser le damos el tratamiento que se debe perfecto entonces miren de repente pues queremos imprimir el trabajo agarramos y lo guardamos guardar como y le vamos a poner aquí examinar en el escritorio lo vamos a guardar y le ponemos vida inteligente tarea le vamos a poner tarea curso x tarea curso x y hasta con ese nombre lo voy a guardar en el escritorio repito lo imprimo y lo presento tarea de un hipotético curso una hipotética tarea que está pasando acá jóvenes lo que está pasando acá es que el autor de este tipo de trabajo está cometiendo no solamente una falta no sólo se está engañando él está cometiendo un delito y un delito sancionable punible en dos ámbitos el primero dentro de la universidad lo pueden sancionar al comprobar que él está utilizando así ideas texto que han hecho otras personas si la universidad lo comprueba lo puede suspender o lo puede expulsar de la universidad es más si en el ámbito externo sea fuera de la universidad el autor de este texto por alguna razón por algún medio se entera que tú estás utilizando lo que él ha escrito lo estás utilizando y le estás poniendo tu nombre te puede hacer una denuncia y la fiscalía cuando compruebe que verdaderamente estás utilizando tu este material que no te corresponde te va a abrir un proceso penal y nuestra legislación dice que eres pasible de purgar una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel al hacer esto algunos juzgados incluso te pueden sancionar con hasta 180 días de multa que puede ser pecuniaria o sea económica o el juez te puede asignar algún tipo de tarea para que hagas que barras todos los días a la plaza de hermos por ejemplo pero esos son los riesgos a lo que se expone un académico cuando apela a este tipo de trabajo y en verdad como docente yo lo he visto en muchas oportunidades jóvenes que hacen este tipo de tareas cuando hacen su tesis la parte del marco teórico o los antecedentes la fundamentación eso lo rellenan de esta manera fácil copiando y pegando hoy en día jóvenes no sé si felizmente o desafortunadamente hoy en día existen recursos que nos permiten detectar muy rápidamente si una persona está o no haciendo uso de texto o de ideas que le corresponden a otra persona en otras palabras si está haciendo plagio o no muy fácil entonces miren lo que hacen ya tengo guardado esto yo sé que está en el escritorio está guardado como trabajo curso X vamos a ver lo que puedo hacer o lo que debe hacer un docente cualquiera al recibir este trabajo debería ser lo siguiente vamos a ver aquí está Turnitin es uno de los softwares antiplagio que me permite detectar ya me permite detectar quien está haciendo plagio entonces los docentes de la universidad de la UNAP no tenemos acceso a este software está contratado por nuestra universidad entonces yo por ejemplo estoy en mi cuenta fácilmente voy a cargar ese archivo dice cargar voy a subir un archivo ya dice arrastrar y soltar seleccionar archivos voy a seleccionar ese archivo que yo grabé en el escritorio a ver escritorio y aquí lo grabé en Word como estaba perdón en mi desorden estaba como tarea tarea curso aquí está lo voy a abrir lo estoy subiendo al sistema nombre del autor voy a ponerle yo solamente para cumplir y voy a poner tabarca por decir y lo voy a confirmar lo que va a hacer aquí está ya lo estoy subiendo a turnitín turnitín me va va a analizar eso y dentro de un momento dentro de unos minutos me va ah ya tan rápidamente me dio el resultado me está diciendo 97% de similitud o sea casi el 100% y es lógico es verdad porque yo he copiado y he pegado miren como tan rápidamente turnitín o cualquier otro software antiplagio me lo detecta y vean voy a abrirlo miren aquí está y me dice me indica que todo eso que está subrayadito con celeste es copia y es verdad no es cierto todo esto está dice 97% y todavía me dice aquí al costado derecho me dice de qué página lo he extraído de qué página lo he sacado entonces jóvenes ¿por qué me digan debería decirme 100% claro es que yo he cambiado el tipo de texto y ahí algunos espacios han variado ligeras variaciones pero al final es copia fiel de lo que he encontrado en internet entonces miren cualquier docente cualquiera de sus docentes fácilmente va a saber si lo que tú estás presentando como trabajo como informe como proyecto lo que sea va a saber de dónde lo has copiado qué porcentaje de texto que estás presentando es tuyo y qué porcentaje está copiado en resumen qué porcentaje estás plagiando lo vas a ver sólo que los docentes repito quizá por falta de tiempo por dejadez no lo hacemos pero debería hacerse ahora si tú estás presentando un proyecto de investigación por ejemplo tienes que fundamentar tu tema con muchos autores y si haces copiar y pegar aquí te va a salir todas las páginas donde tú estás copiando información y te va a sumar y te va a salir 50, 60, 70% de similitud qué quiere decir lo que estás plagiando y si estás plagiando recuerda a lo que te expones la universidad te puede sancionar dentro de la universidad pero si eso trasciende fuera de la universidad el poder judicial te puede sancionar penalmente recuerden penal significa cárcel te dan 4 años quizá con prisión suspendida 4 años tal vez y si te dan 5 años 6 años es cárcel efectiva mira lo que te arriesgas por simplemente por facilitarte el trabajo miren hasta hace unos años no había no había forma no pasaba nada mucha gente utilizaba esta forma de trabajar plagiaban no pasaba nada porque no había turnip no había software antiplagio o si había era muy poco difundido hoy en día no además antes no se castigaba el delito de plagi no había delito ahora sí entonces a lo que quiero llegar jóvenes es que el plagio es una actividad punible en el ámbito académico no debemos hacerlo ahora bien y entonces que me queda ¿no? esa era una forma fácil de hacer los trabajos y ahora entonces ¿cómo debo hacer? ¿qué hago ahora? pucha la cosa se pone difícil si pues estoy obligado yo a redactar ¿sí? entonces aquí viene la segunda parte de mi exposición que espero hacerla lo más breve posible y que tiene que ver con cómo evitamos el plagio ¿cómo evitamos el plagio? estoy en preocupación entonces ¿cómo evitamos el plagio? miren vamos a utilizar el mismo tema y esta vez voy a a ver voy a salir de de turnitín ya está voy a salir de turnitín y voy a volver a Word en el mismo tema ¿ya? con el mismo ejemplo voy a borrar esto que yo he copiado esto era copiar y pegar en el mismo tema lo que voy a hacer y de paso voy a aprovechar espero aprovechar yo personalmente como ponente para indicarles que hay formas de buscar información muy apropiada se llama búsqueda avanzada en Google si ustedes buscan búsqueda avanzada le ponen en el buscador les va a dar ah se los muestro mejor para evitar que sea que parezca solamente ya está cerrar esto y vamos a abrir acá una nueva pestaña y acá vamos a poner comandos de búsqueda avanzada aquí es rápido no se ve como comandos de búsqueda avanzada aquí están los comandos formas de hacer búsqueda en Google para no perderme recuerden que cuando hemos buscado ese tema de vida inteligente en el universo nos va a decir 19 millones 300 mil resultados creo eso en la vida lo vamos a poder revisar entonces necesitamos precisar nuestra búsqueda y para eso nos sirve precisamente estos comandos de búsqueda avanzada entonces les sugiero que en su tiempo fuera de esta exposición más tarde en la noche le den una mirada a esto cuáles son los comandos de búsqueda avanzada y les va a salir esta información las comillas el comodín comandos adicionales les va a salir mucho entonces yo voy a utilizar algunos ustedes lo van a revisar pero yo voy a revisar uno en la práctica ahora me abro una página y voy a buscar la información referente a mi tema mi tema es vida inteligente entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a poner en el buscador voy a utilizar las comillas que son forma de búsqueda avanzada y voy a poner vida ya le voy a poner extraterrestre extraterrestre en Marte por decir ¿no? solo por cuestión de ejemplo en Marte ya está le cierro las comillas y voy a ir al buscador voy a buscar miren si veo acá dice 17200 resultados o sea hay 17200 páginas acá un montón 17000 sigue siendo una cantidad increíble de información de páginas yo no las voy a poder revisar materialmente me es imposible entonces necesito precisar de mi búsqueda le voy a poner acá adicionalmente aquí en esta parte donde está aquí estoy poniendo extraterrestre le voy a poner acá le voy a agregar el signo más que es otro operador y le voy a poner entre comillas también a ver este inteligente que sea vida inteligente y lo cierro y recuerden hay 17200 páginas encontradas ahora le voy a poner más inteligente que me pongan ahora miren ahora solamente hay 6810 páginas pero sigue siendo una inmensidad ¿no es cierto? además las páginas que está encontrando ahora el buscador me están garantizando estas dos expresiones que están entre comillas vida en Marte y además la palabra inteligente pero repito siguen siendo muchas páginas 6800 no lo voy a poder revisar quisiera algo más preciso unas cuantas páginas entonces incluso le puedo agregar algo otra vez signo más y otra vez abro paréntesis y le voy a poner pruebas pruebas de eso pruebas irrefutables y le cierro comillas y le voy a dar otra vez a buscar y miren dice cerca de tres resultados aquí están las tres páginas entonces estas tres páginas si las puedo revisar si y las puedo revisar vean la ventaja de saber buscar saber buscar en google información entonces jóvenes este una vez que hayamos encontrado podemos revisando estos documentos encontrar material que me sirva para cumplir mi tarea ya bueno veamos pues este a ver este documento está en en word voy a abrirlo a ver qué me dice bueno es una es una es un blog una sumatoria voy a buscar el otro documento inframundo a ver pruebas irrefutables ya aquí hay información ya miren encuentro esta esta es una información tal vez no es una un artículo científico pero es un artículo puede ser un artículo basado o fundamentado en algún tipo de estudios pero es un artículo que al parecer es un artículo que puedo utilizar que puedo utilizar para mi trabajo entonces voy a leer lo lógico sería leer esto este trabajo y copiar algunas partes vamos a ver diversos aquí dice diversos especialistas han estado desplegando su ingenio para identificar cada vez más las formas de que el mundo no me dice nada de la vida extraterrestre no me dice la vida inteligente del universo no me dice nada al respecto voy a continuar en alguna parte de estar y si no encuentro a ver voy a poner acá en el buscador acá le voy a poner buscar y voy a poner inteligente y entonces aquí está subrayado y me dice ahora solo nos queda esperar el momento en que las autoridades reconozcan probablemente la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta ajá esto me interesa y me lo copio control c y me voy a word a cumplir mi tarea control b y lo pongo le voy a lo voy a justificar está en fondo negro pero bueno eso no importa pero al hacer esto estoy haciendo lo mismo que antes verdad si estoy plagiando y estoy cometiendo delito porque aunque sea solo una frase aunque sea muy corta estoy utilizando la idea de otra persona cómo debemos evitarlo entonces muy fácil fácilmente solo le agregamos comillas de acuerdo a la normativa APA le agregamos comillas acá comillas al final y eso quiere decir que es una cita textual que no me corresponde a mí por eso está entre comillas y vamos a hablar de quién quién es el autor publicado por Arturo dice no como esto es solamente un ejemplo vamos a ponerle Arturo ya vamos a ponerle acá le hacemos su cita por APA nosotros ponemos digamos que apellida Vargas Vargas coma y digamos que lo ha escrito en el 2019 cerramos comillas y listo entonces miren estamos copiando sí pero lo estamos poniendo entre comillas y con eso estamos reconociendo que eso no es algo que sea nuestro no es una idea nuestra esa idea le corresponde a Vargas que lo ha escrito en el 2019 ¿no es cierto? esa es una manera a eso se le llama cita textual porque estoy diciendo no estoy agregando ni quitando ni comas ni puntos ni nada es una cita textual de esa manera nosotros podemos copiar y de varios autores copiar ¿no? y ir pegando a nuestro trabajo pero para eso se requiere que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo y redactarlo ¿no? entonces yo le puedo agregar por ejemplo en esta parte acá le puedo agregar a ver vamos a ver perdónenme esto bueno sigamos así vamos a agregarle acá en relación en relación al tema de vida inteligente en el cosmos coma muchos han investigado muchos han investigado muchos autores eso es redacción de cada uno muchos han investigado y han encontrado han encontrado pruebas por decir ¿no? listo hasta ahí es lo que yo estoy poniendo ahora lo pegó esto y se va construyendo el texto y entre comillas dice ahora solo nos queda esperar el momento en que las autoridades reconozcan vean estoy construyendo yo me estoy apoyando en un texto pero estoy reconociendo que ese texto no es mío es de otra persona de esta manera se evita el plagio esa es una de las maneras ahora hay otra manera de evitar el plagio y es que esta misma expresión que está entre comillas que la voy a sacar la voy a separar esta expresión que está entre comillas le voy a quitar las comillas a ver que dice ahora solo nos queda esperar el momento en que las autoridades reconozcan formalmente la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta aquí está con Vargas 2019 muy bien entonces para evitar ponerle las comillas le quito las comillas le quito las comillas acá les quito acá y así ponga así le ponga Vargas Vargas 2019 así le ponga autor sigue siendo un plagio sí o no porque esto cuando lo pasen en algún software antiplagio el sistema lo va a reconocer y me va a decir de esta página se ha copiado esto entonces la otra forma de evitar el plagio es que yo lo construya que yo esta idea la construya pero con mis palabras sin alterar la idea la voy a volver a construir con mis palabras entonces vuelvo a leer y dice ahora solo nos queda esperar el momento en que las autoridades reconozcan formalmente la existencia ya muy bien esa misma idea yo lo voy a escribir pero con mis palabras ¿no es cierto? voy a decir ¿no? en la actualidad en la actualidad muchos países o no muchos sino varios países disculpen la lentitud en la actualidad varios países están a la espera de una oportunidad una oportunidad para reconocer la existencia de vida en otras partes del universo listo he construido lo mismo pero con mis palabras pero sigue siendo la idea de este señor Vargas del 2019 entonces simplemente le pongo ahí y aquí ya no hay plagio puedo subir esto otra vez al turnitín y el turnitín no me va a reconocer como plagio sin embargo repito estoy utilizando la idea de esa persona y le estoy reconociendo que es de Vargas que lo ha expresado en 2019 entonces esta es la otra manera de evitar el plagio a esta segunda manera se le llama el parafraseo parafrasear es entonces expresar una misma idea con diferentes palabras o de diferente forma ya haciendo un resumen estimados jóvenes porque creo que el tiempo es muy muy apremiante ahora haciendo un resumen entonces no es tiempo ya en la actualidad de copiarnos hacer copy paste ya no es tiempo de eso ahora sí aprende a buscar información utiliza las ideas que valgan o las pones entre comillas o las parafraseas de esa manera no estás cometiendo plagio y de esa manera al leer al entender una idea y redactarla con tus palabras te está quedando más información estás aprendiendo realmente entonces esta es la interesante la hermosa tarea de la construcción del conocimiento de esa manera los académicos construimos conocimiento esa es nuestra labor mientras ustedes jóvenes estén en la universidad vuestro trabajo es alimentar esto y repito alimentar pero con ideas pensando no plagiando muy bien entonces este jóvenes yo espero que con esta muy resumida explicación por lo menos haya ayudado un poquito a que ustedes entiendan mejor este tema del plagio muchas gracias y si tienen alguna pregunta por favor estoy a su disposición correcto correcto el tiempo apremia bueno estamos un poquito cortos de tiempo muchas gracias doctor Flavio como indica el plagio académico es una situación que podríamos decir muchas veces se nos olvida de realizar una correcta citación en nuestros primeros años como universitarios bueno para culminar con este tema del plagio si nos puede dar algunas palabras finales doctor Flavio si muchachos también me disculpo por lo que voy a decir el caso es que nuestro país está viviendo un tiempo tremendamente difícil yo acabo de retornar de la calle y veo que toda la ciudad de Puno también está paralizada muchas de las arterias principales están bloqueadas por los mismos transportistas el país no se recupera todavía de esta masacre de nuestros hermanos de Yacucho de la parte central entonces jóvenes tengo una obligación moral es una obligación moral decirles jóvenes por favor utilicemos como comunicadores o como gente de la universidad como gente pensante utilicemos nuestras redes sociales si no queremos salir para por lo menos identificarnos con nuestro país para compartir el dolor de nuestros hermanos y eso podemos hacerlo fácilmente los jóvenes pueden ahora saturar las redes sociales con este tipo de mensajes reenviando temas conscientes bien pensados no promoviendo vandalismo sino realmente haciendo que las redes sociales nos ayuden a difundir a nivel global esto que está viviendo el país entonces yo los invito a que podamos hacer un poco de reflexión al respecto hay muchas opiniones y discordantes a veces algunos dicen que no hay que promover el vandalismo que una toma de local que una lo que una carretera está mal probablemente esté mal pero es la expresión del pueblo saturado de tanta tanta corrupción entonces repito estoy cumpliendo una obligación moral al decirles esto me siento obligado a hacerlo si no no me consideraría peruano muy bien eso en relación a lo que está pasando en nuestro país y finalmente jóvenes un consejo el trabajo académico es un trabajo muy muy interesante muy bonito que si ustedes le agarran el gusto en verdad no se van a querer desprender de eso entonces los invito a reflexionar sobre esto del plagio y sobre las formas de cómo evitarlo los invito a reflexionar todos podemos hacerlo solo hace falta un poco de determinación muchas gracias nuevamente y que tengan una muy bonita navidad gracias ok muchas gracias bien antes de pasar con la siguiente ponencia indicamos a los asistentes a esta charla informativa virtual que se les pide llenar el formulario que está en el chat de reunión y dentro de un momento habilitaremos en la retransmisión de facebook si pueden revisar el formulario nos harían un gran favor si lo llenaran asimismo indicarles que sigan nuestra página de facebook que nos ubican como tribunal de honor universitario y bien continuando con las ponencias nuestra última invitada en este caso es miembro del tribunal de honor universitario se encarga del segundo despacho del equipo de abogados del THU quien se encargará de explicar acerca de las faltas éticas saber que corresponde a una falta ética y bien le damos la cordial bienvenida a esta charla a la doctora Katia Marilín Torres Rosales el público la espera adelante doctora Katia ok mientras va preparando las diapositivas le reiteramos que nos ayuden a que llenen la encuesta que se está realizando está fijado en el chat y también en la retransmisión de facebook por favor le indicamos de que llene a todos los estudiantes o a todos los asistentes en sí bien por favor me confirman si se escucha se le escucha bien bien tengan ustedes muy buenas tardes y quiero iniciar antes no sin agradecer a las personas que hicieron posible esta charla programada para el día de hoy y el tema a disertar en la presente charla es sobre las faltas o infracciones en las que pudiera incurrir algún miembro de la comunidad universitaria todo ello dentro de la competencia del tribunal de honor universitario bien para ello nos vamos a remitir al artículo 75 de la ley universitaria la ley 30220 que señala textualmente que el tribunal de honor universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria y propone según sea el caso las sanciones a consejo universitario además de este articulado nos vamos a remitir al artículo 1 del reglamento del tribunal de honor universitario que señala que el tribunal tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo de las faltas éticas y disciplinarias en las que pudiera incurrir los docentes en su función propia función como autoridad universitaria función administrativa desempeñada en esta universidad así como de los estudiantes miembros de la comunidad universitaria de la universidad y en su caso si hubiera proponer las sanciones a las que hubiera lugar ahora para mayor entendimiento de esta normativa vamos a dividir esta en tres grupos para entenderlo mejor el personal docente personal administrativo y estudiantes para el personal docente el reglamento del tribunal de honor universitario le ha le ha le ha otorgado a este órgano facultades a efectos de que conduzca el proceso administrativo en contra de un docente ya sea por el desempeño de la función docente como autoridad universitaria o el desempeño de funciones administrativas académicas para ello resultará necesario entonces que nos remitamos a la ley universitaria a la ley 30220 y a la ley del código de ética la ley 27815 y ustedes se preguntarán por qué remitirnos a estos dos dispositivos y es que tanto la ley universitaria como la ley del código de ética establecen principios deberes obligaciones derechos y demás aspectos que deben cumplirse desde la esfera en la que nos encontremos ya sea en nuestra condición de docente personal administrativo funcionario o estudiantes entonces entendiendo que una norma jurídica confiere no solamente derechos sino también obligaciones que deben ser cumplidas por los miembros de una comunidad estas deben respetarse no solamente deben respetarse por todos los miembros que la componen en este caso por todos los miembros de la comunidad universitaria ya que si se incumple uno de estos deberes podrían ser pasibles a una sanción dicho ello y considerando además que el tiempo apremia nos remitiremos directamente al artículo 89 de la ley universitaria la ley 30220 que señala textualmente que los docentes que transgredan principios deberes obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario pero además establece sanciones y estas sanciones son según la gravedad amonestación escrita suspensión en el cargo hasta por 30 días el cese temporal y la destitución de la lectura de este de este artículo advertimos que hace referencia a que el docente puede ser pasible a que se le imponga una sanción según la gravedad frente al incumplimiento de deberes principios obligaciones pero nótese que el hecho de incumplir deberes ya constituye una falta siendo así corresponde entonces remitirnos al artículo 87 de la ley universitaria que señala cuáles son los deberes de un docente los deberes de un docente según la ley universitaria son 10 los cuales están establecidos en el artículo 87 estos pueden ser revisados con mayor detenimiento por ustedes sin embargo se tiene el artículo 87 inciso 8 y el artículo 87 inciso 10 los cuales deben llamar poderosamente nuestra atención y esto en la medida que son estos artículos los cuales le abren la puerta al cumplimiento estricto no solamente del estatuto universitario sino que también le abren la puerta al cumplimiento de todas las normativas internas con las que cuenta la universidad nacional del arte plano así por ejemplo por ejemplo si un docente es denunciado porque no expuso el sílabo ni la rúbrica a emplear en la primera sesión de aprendizaje deviniendo esto en un perjuicio directo para los estudiantes toda vez que estos desconocían la forma en la que serían evaluados yo les pregunto de la lectura de este ejemplo qué deber habría incurrido a este docente y si nos vamos a revisar directamente cuáles son los deberes según la ley universitaria que tiene el docente observamos que el ejemplo como tal no se encuentra contemplado como un deber en sí sin embargo si nos remitimos al inciso 8 y al inciso 10 nos abren la puerta para que el deber el docente no solo se encuentra en la obligación de cumplir lo que dice la ley universitaria sino que además está en la obligación de cumplir toda la normativa interna con la que cuenta la universidad nacional de altiplano eso quiere decir el estatuto universitario la directiva académica el reglamento de evaluación de aprendizaje entre otros no solamente la ley universitaria entonces en el ejemplo lo que nos abriría la puerta para la aplicación de la directiva académica que en este caso sería el artículo 87 inciso 8 que dice respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad bien como ya se dijo el deber de respetar y hacer respetar las normas internas y los otros que dispongan las normativas la normativa interna de la universidad implica que el docente ya les dije no se encuentra en la obligación de cumplir solamente lo que dice la ley universitaria sino que además implica el respeto de la normativa interna de la universidad finalmente respecto de los docentes resulta además aplicable la ley del código de ética que establece principios deberes prohibiciones éticas que se encuentran establecidas en la ley del código de ética la ley 27815 en los cuales rigen para todos los servidores públicos de las entidades de la administración pública independientemente de su régimen laboral dispositivo que no será tratado en esta presente charla debido al tiempo sin embargo resulta necesario hacer hincapié en que las faltas contenidas en la ley del código de ética sólo se aplican ante la ausencia del tipo o de la falta contenida como tal en la ley universitaria por ejemplo el de proporcionar información secreta o privilegiada de la entidad a la que pertenece aprovechando la condición o cargo que desempeña si revisamos la ley universitaria el estatuto universitario directivas y otras normativas internas advertimos que no se encuentra que esta falta no se encuentra establecida como tal entonces corresponde remitirnos a la ley del código de ética en ausencia de esta falta y para el ejemplo vemos que la ley del código de ética sí lo sí lo contempla específicamente en el artículo 8 número 4 que nos habla sobre hacer mal uso de la información privilegiada participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña entonces concluimos en esta parte de que solo en la ausencia de la falta de la presunta infracción en caso no estuviera contemplada la ley universitaria recurrimos a la ley del código de ética la ley 278 15 ya sea con los principios prohibiciones y deberes ahora el segundo grupo es los estudiantes con relación a los estudiantes se sigue la misma mecánica que la de los docentes frente al incumplimiento de deberes obligaciones la transgresión de principios los estudiantes también serán pasibles del inicio de un proceso administrativo disciplinario y de ser el caso la imposición de una sanción para esto nos remitimos al artículo 99 de la ley universitaria que señala cuáles son los deberes de los estudiantes y podemos observar que los deberes según la ley universitaria de los estudiantes son 9 los cuales sin embargo estos pueden ser revisados con mayor detenimiento por ustedes sin embargo nos vamos a centrar en uno de estos los cuales deberían llamar nuestra atención por cuanto le abren la puerta al cumplimiento estricto del estatuto universitario el estatuto universitario y el estatuto universitario además si revisamos el estatuto universitario contempla que el estudiante también debe cumplir la normativa interna de la universidad y en caso de que no se cumpla la normativa interna del estatuto o la ley universitaria el estudiante también es pasible de sanciones y estas sanciones están contempladas en el artículo 101 de la ley universitaria las cuales son amonestación escrita separación hasta por dos periodos lectivos y la separación definitiva además tenemos al reglamento del tribunal de honor universitario quien contempla otras causales para la separación de acuerdo a la gravedad debidamente probadas y estas por ejemplo son el daño físico o psicológico a miembros de la comunidad universitaria la sustracción de bienes o causar intencionalmente daños materiales en los locales instalaciones obras maquinaria instrumentos documentación de la universidad y la suplantación en exámenes de admisión y en exámenes de pregrado mucho ojo con esto ya que las continuas tomas de local llevadas a cabo por estudiantes podrían devenir en la apertura de un proceso administrativo disciplinario para los responsables y al término de dicho proceso si se comprueba la afectación y el grado de responsabilidad él o los estudiantes podrían ser responsables podrían ser separados de manera definitiva de la universidad basta que alguien interponga la denuncia y que esta denuncia además cumpla con los requisitos para iniciar con la investigación apertura de PAC y sanción si fuera el caso hacemos hincapié además de que el tribunal de honor no actúa de oficio por eso es que en una toma de local basta con que alguien presente la denuncia y que esta denuncia cumpla con los requisitos para que se inicie ya con la investigación posible apertura y sanción ahora bien respecto a la transgresión de principios deberes prohibiciones de connotación ética para estudiantes no resulta aplicable la ley del código de ética toda vez que al ser estudiantes no se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la referida ley siendo su su ámbito solamente para los servidores públicos de la administración pública sin embargo esta normativa interna se encuentra pendiente de ser emitida en la universidad con el propósito de regular el comportamiento a nivel ético de los estudiantes y finalmente el tercer grupo que vendría a ser el personal administrativo que si bien es cierto el tribunal de honor según la competencia conferida mediante el artículo 75 de la ley universitaria tiene facultades para iniciar proceso administrativo por faltas éticas a todos los miembros de la comunidad universitaria y esto incluye no solamente al personal docente estudiante sino también al personal administrativo sin embargo esto no quiere decir que el tribunal también se encarga de ver las faltas administrativas del personal no docente para ello se tiene a secretaría técnica y a las autoridades del PAD precisando entonces que en caso de un servidor administrativo transgreda principios deberes prohibiciones contenidas en la ley del código de ética el proceso estará a cargo del tribunal de honor universitario y bien y finalmente la formalidad que debe revestir una denuncia ante el tribunal de honor universitario la denuncia se realiza de forma escrita y la información que brinda el denunciante debe ser completa detallada de lo contrario la falta de información podría devenir en el archivamiento de la denuncia ahora si la denuncia es formulada a mano ésta deberá de redactarse con letra clara y legible cuáles son los requisitos que debe reunir la denuncia primero la identificación de las partes tanto del denunciante como del denunciado nombres y apellidos en forma clara y completa consignar el domicilio real o el último domicilio al cual puede remitirse las notificaciones siempre que éste sea precisado por el denunciante el caso contrario el domicilio que se considera es el que está consignado en el DNI el número telefónico correo electrónico esto para futuras actuaciones en las que se requiera su presencia el exposición clara de los hechos que hace referencia al relato de forma detallada y amplia de los hechos que constituyen presunta falta circunstancias de tiempo la importancia de precisar el tiempo se encuentra en el hecho de subsumir la conducta de acuerdo al marco normativo vigente al momento de la comisión de la presunta falta y efectos además de computar los plazos de prescripción el lugar y modo que permitan su constatación indicación del presunto autor lo que viene a ser la individualización del presunto autor información que es muy relevante efectos de que se puede identificar a las partes y continuar con el trámite de la denuncia y el aspecto quizá más importante el aporte de medios probatorios que sustentan la denuncia o la indicación de su ubicación para que el tribunal no lo pueda requerir tal como se ha señalado los medios probatorios cumplen un papel importante en una afirmación y más aún en una denuncia en la medida en la que son estos instrumentos a través de los cuales se obtiene información para acreditar el hecho y el aspecto relevante al analizar los medios probatorios se encuentra en preguntarse cuál es la prueba que garantiza la fiabilidad o confiabilidad de la información que se requiere acreditar con dicho instrumento ahora la ley PAC la ley 27444 contempla en su artículo 175 176 y 169 cuáles son los tipos de medios probatorios que pueden ser presentados siendo estos medios probatorios documentales testimonial peritajes entre los más importantes bien con esta última parte he concluido con mi ponencia quedo agradecido a todos los miembros organizadores de esta charla gracias ok agradecemos su participación doctora Katia muy bien es importante saber nuestra normativa verdad como estudiantes universitarios debemos respetar las normas de esta casa de estudios como es la UNAPUN y bien doctora Katia alguna recomendación que quisiera darles a los estudiantes si quieren emitir alguna denuncia si como no seguramente ustedes ya han escuchado aquella frase que dice conocimiento es poder yo a modo de consejo les sugiero de que en toda la vida universitaria en todo su recorrido como estudiantes pudieran en algún momento en sus tiempos libres revisar la normativa con la que cuenta la Universidad Nacional del Altiplano la ley universitaria el estatuto la directiva académica porque imagínense que en algún momento esperemos que no puedan llegar a ser involucrados en un proceso ustedes necesitan saber cuáles son sus deberes no solamente sus derechos sino también sus deberes y para ello necesitan saber cuáles son los deberes que yo como estudiante debo cumplir y hacer mi defensa en mérito a ello les dije conocimiento es poder y en sus ratos libres no está de más que puedan revisar la normativa con la que cuenta la Universidad además les hacemos la invitación a la oficina del Tribunal Universitario efectos de que si tuvieran alguna duda de cómo formular alguna denuncia respecto de alguna presunta falta que pudiera estar incurriendo alguno de sus docentes o incluso personal administrativo como ya lo dije en la ponencia el personal administrativo también puede ser procesado por faltas éticas solo eso que tengan una bonita Navidad y bueno pasen una bonita Navidad en compañía de sus familias gracias correcto bien y haciendo la última parte agradecemos la participación tanto de los invitados ponentes como de los estudiantes docentes y demás miembros de la comunidad universitaria que nos ven indicarles también que nos ubican en el campus universitario detrás del auditorio Magno de la UNAPUNO en el tercer piso es donde ahí se encuentra el tribunal de honor universitario como dijo la doctora Katia pueden revisar sus consultas ahí previa a emitir una denuncia y también reiteramos que les agradecemos bastante que hayan asistido a esta charla y que tengan una buena tarde quien les habla es Jean Paul Villarreal practicante del tribunal de honor universitario muchas gracias gracias